miren miren esa receta bien bacalao con berenjena berenjena con bacalao quiénes son los que han probado esta receta quiénes la comieron en el campo ahí están la berenjena ahí está y estamos dando la berenjena mi gente miren cómo va en los ámbitos ahí pero ya los fogones están activo activo ahí vamos a hacer una berenjena con bacalao en el día de hoy así que ya ustedes saben vamos aquí activo la vida del campo es saludable caedero puesto caedero puesto vamos a cocinar como cocina en el campo en el día de hoy hay un cocinado especial lo que no le gusta la carne a putela bala ro yo grabé un señor que dice algo que no se lava que pierde la fuerza con el ave largo también como dice en la gente tanta mano que se le pone a esto no 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 vamos no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Usted no ha hecho aceite de arroz? Ya le voy a tapar y se la he hecho. Le he hecho el aceite. A ver si se la he hecho así. Pero a ver si lo ha hecho, está por ahí. Vamos a hacer muchas gracias. Un saludo. Da, a ver si no lo ves. Vamos a meter más aetrón y no me abré. Aquí. Papel arroz Vamos a poner la berenjena Ahí estamos poniendo la berenjena azar ¿Me vas a poner? No, sí, porque la puse a llevar la ropa Vamos a hacer bacalao con berenjena en el día de hoy Es una receta típica, mi mamá siempre la ha hecho No sé si usted ha probado esa receta, bacalao con berenjena Vamos a ver cómo queda eso Ahí va a meter la berenjena, mi gente, asando la berenjena ¿Me vas a hacer más? Sí, hay que dibujarla Ahí estamos asando la berenjena, mi gente Miren cómo va La doña está asando la berenjena ¿Qué vamos a hacer? Bacalao con berenjena Y arroz blanco y habichuelita Berenjena 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 Bueno, aquí tenemos el bacalao Hirviendo el bacalao Que vamos a preparar ese bacalao para desmenuzarlo Para hacer bacalao con berenjena en el campo La vida del campo es saludable La vida del campo es saludable La vida del campo es saludable ¿Tú estás grabando? Sí. 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 ¿Vas a poner bacalao aquí? Sí, lo voy a poner aquí. ¿Cómo que no? Además, cuando me hizo... ¿Vas a poner bacalao? 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 Bueno, mi gente, empezamos el guiseo de la receta bacalao con berenjena en el campo. ¿Vas a poner bacalao? Ahí estamos, tirando unos tomaticos. Sí. ¿Se calentó? No, no, pero déjame ver. Pásame, lo voy a tener aquí bien. Hay que hacer cosas rápido. Pásame. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí está con el bacalao. Gracias. Berenjena con bacalao. Esa berenjena es lo más sabroso que hay, la berenjena con bacalao. Comente si usted la ha comido así, ha hecho esa receta de berenjena con bacalao, si no la ha probado. Le invito a que la pruebe para que usted conozca de cosas buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ah, bueno. Qué belleza, berenjena con bacalao. Sal que le falta. Miren qué belleza, miren qué cosa más hermosa. Guau, guau, guau. Sácamele la candela. ¿Se seca más? Sí, porque se seca después de mezclar. Ponla para acá. Para que coja la sal y cuantas cosas así. Y se mezclen bien. Uh-huh. De sal. Ahora empecé a botar ahí, ¿cómo? ¿Eh? Ah, sí. No tiene que hacerle esto. Ahí se conserva el abrazo. Sí. No sé por qué no la llevo, ¿por qué? Sí, eso es un papo. Sí, eso es un papo. Ok. Me hay que hacerle esto. Ok. ¿Qué? ¿Qué? Merenjena con bacalao Bueno mi gente, ¿Este es para mi? Si Otro chin chin, saco un poquito Exacto, claro Dicen lo puertorriqueño el pegado Ya está bien Ahí por el lado de concón Está bien Bueno mi gente, yo voy a comer Miren esa receta Bacalao con berenjena Ay Dios mío, hoy se va a comer bueno aquí Bacalao con berenjena Miren ese es el plástico que yo me voy a comer Yo sé que eso me va a aprovechar Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay miren qué belleza el con concito de este lado vamos a probar cómo quedó ay Dios mío bacalao con berenjena en el campo una bichuelita y arrocito blanco la vida del campo es saludable eso esto está sabroso usted no ha probado esa receta yo le invito a que usted la pruebe bacalao con berenjena eso es lo mejor que no ha comido berenjena así no sabe el gusto de la berenjena y un día esto lo vamos a hacer berenjena con huevo ya usted sabe nos vemos en otro capítulo de la vida del campo es saludable si no se ha suscrito al canal le invito a que lo haga para que siga disfrutando más de la vida del campo es saludable hasta una próxima